A ver qué va a ser, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, hey, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿Encontró la silla? ¿Encontró la silla? Ahora falta encontrar el suadero, el suadero, el suadero, sí, la silla sin suadero, ¿cómo va? Allá está el suadero. ¿Ok? Ahora sí, a ensillarlo, a ensillarlo, le vamos a contar el tiempo ya que ya lo agarró primero, y todo va a contar, no pues, ya se lo tumbó, ok, a ver, agárralo aquí así, espacito, que la mano, por favor, para que no se mueva, y vamos a darle un poquito de tiempo para que vean ellos, ok, ahí va el primer paso, y vamos con el otro, ahorita lo haces único, vamos a contarle, 30, 29, 28, 27, 26, 25, ya ha cometido el primer error, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, está al revés, 13, está otra vez el error, no debe de pasar por los pies del caballo, nunca, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 4, 3, 2, 1, súbase, está listo, súbete. Se siente bien seguro, si bien la policía le va a dar un test de ticket, pues no trae el cinturón de seguridad abajo, ok, vamos a darle un aplauso, ok, bueno, parece que se nos acabó el tiempo, al rato te vamos a dar un recompensa por allá, porque ya se han visto ahí atrás, vamos a darle un fuerte aplauso a él, y vamos a bajarlo, porque si no se nos cae, porque la silla la dejó, bien, bien, bien segura. Somos Polilambia, recuerdenlo siempre, ahí estamos.